¡Vamos! 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 Tienen un equipo que aunque juega en segunda para volver a su estadio lo está pasando nunca un aeropuerto que traspasa su frontera aunque haya un vuelo por semana nada más 300 obras que se saben cuando empiezan aunque no sepan si se van a terminar Tienen encima una deuda impresionante que ya no saben si es que llegará a palarse también hay paro poco trabajo y mucho manante y para colmo no tienen playa para refrescarse por lo que están sufriendo con ese ayuntamiento todos los días voy rezando para que sigan votando que crea Pedro Pacheco ¡Vamos! 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 Aventuro que salva la... Ahora es menos...